Libro, Libro Olé, 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 olé Libro, Libro Vamos a aprovechar para presentarles a nuestro nuevo baterista, Lai. Una máquina de libro ese, ¿eh? Y este que viene ahora va a ser otro tema dedicado a los que nos siguen desde hace muchos años. Y se llama... The Immoral Class. ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!